Mira, escuche esto, Santa Catarina, San Pedro y Monterrey, nada más estos tres, fueron los únicos municipios que acordaron junto al gobierno del estado llevar a cabo el programa de reducción de emisiones contaminantes municipales. ¿Por qué no estuvieron todos los demás? Escuche. Pese a que la contaminación es un problema que afecta a toda el área metropolitana, solo tres alcaldes firmaron un convenio para la implementación del programa de reducción de emisiones contaminantes municipales en la zona metropolitana. En el Salón Polivalente del Palacio de Gobierno, Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, Miguel Treviño, de San Pedro y Jesús Nava, de Santa Catarina, se comprometieron a realizar acciones contundentes y a hacer cumplir los reglamentos ya existentes a fin de mejorar la calidad del aire. Entre las tareas se encuentran proponer reformas de ley, exigir el cambio de gasolina a AA, verificar la flotilla gubernamental, impulsar el transporte colectivo para trabajadores, vigilar construcciones, plantar árboles y mantener áreas verdes, entre otras. A su vez, el gobierno del estado ha hecho el compromiso firme de renovar su flotilla vehicular en una cantidad muy importante, precisamente de su parque vehicular, y con esto poner el ejemplo correcto y exacto de que vamos en esa vía para reducir los contaminantes atmosféricos. Seguimos con el monitoreo gratuito de los sensores remotos para los vehículos particulares. El aire sucio y los efectos de las emisiones contaminantes no distinguen límites municipales. Mi compadre Nava lo estaba diciendo hace un momento. Todo el viento termina en el municipio de Santa Catarina. Pasa por todos nuestros municipios, no respeta fronteras. Es un aire que respiramos todos. Es la ciudad más contaminada del área metropolitana, por los aires que predominan de oriente a poniente. El 90-93% de las partículas suspendidas en el aire, según este artículo, provienen de diferentes fuentes, tanto fijas como móviles, de todo el área metropolitana. Aunque durante la firma se subrayó que los ciudadanos también deberán colaborar para mejorar la calidad del aire, de momento se descartó algún operativo para someter a los vehículos a verificación obligatoria, pues se iniciará con mesas de trabajo para definir la ruta a seguir por parte de las autoridades. De parte de la ciudadanía, pues tiene que ver con aprovechar nuestra política pública para cambiar ciertos hábitos, particularmente en el tema de emisiones, y en esto, pues la verdad que ayuda mucho el programa del Estado en torno al metro, a la reforma del transporte público. O sea, somos una ciudad que se tiene que mover más hacia el transporte público y tenemos que cambiar de hábitos como ciudadanía. También ser una ciudad económicamente potente trae efectos colaterales y consecuencias que como autoridades tenemos que mediar y lograr un punto medio entre el bienestar social y la economía. El gobernador Samuel García explicó que se firmó el convenio con estos tres municipios, ya que son los más afectados por la mala calidad del aire. Imágenes, Omar Almaguer, Telediario, Sandra González.